Pido la máxima comprensión. Por ahí salió el presidente de Concecomercio, un tal Tancredi, haciendo amenaza. Nosotros estamos en un país democrático, de plenas garantías, de libertades, ¿verdad? Pero quien se pase de la raya, presidente de Concecomercio, presidente de Fede Cámara, directiva de Benancham, si ustedes se pasan de la raya de lo permitido por esta constitución, ustedes tendrán que verle la cara de frente a la justicia venezolana. Ya basta de conspiraderas y de guerra económica contra el pueblo.